Mi vinculación con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la Facultad Seccional Sogamosa inicia en febrero de 1998. Posteriormente, en el 2010, la oportunidad que me da la universidad con un nombramiento provisional para ejercer funciones en la oficina de la decanatura de la Facultad Seccional Sogamosa. 25 años llevo labores en el alma mater. Mi historia laboral en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia inicia en el año 1995, ingreso como secretaria de la Contraloría General de la República a fiscalizarle los bienes a la Facultad Seccional Sogamosa. Por mi buen desempeño y por darme a conocer con mis buenas funciones con los decanos de ese entonces, me dan la oportunidad de ingresar a laborar en la UPTC Facultad Seccional Sogamosa, en la oficina de admisiones y registro. En ese entonces, estaba a cargo del ingeniero Eduardo Rincón. Posteriormente, tengo la facilidad de llegar a la gente. Me dieron la oportunidad de trabajar en bienestar universitario. Desde luego, trabajé en la oficina de bienes e inventarios como secretaria. Luego, estuve desempeñándome funciones en la Escuela de Ingeniería Industrial. Luego, liderando el proceso de acreditación con el ingeniero Luis Alejandro Fonseca Páez. Después, ya llegó mi nombramiento provisional y entré a la oficina de la decanatura. Desde ese entonces, reemplazando a la secretaria que había salido pensionada. Que Dios bendiga a todos los directivos que en cada año llegan a nuestra universidad para dirigirla. Que Dios les conceda muchas expectativas para que nuestra universidad sea más grande a nivel nacional y a nivel internacional. Mi nombre es Lucia Eugenia Rojas Jarro. Mi cargo es secretaria de la decanatura de la UPTC, Facultad Seccional Sogamoso. Y esta es mi historia. También esta es mi historia. Gracias.